El Príncipe, Sayo Mileno, Eko, Mueca, Mami, ya a veces me pongo a pensar en ti, y lo que me recuerdo son cosas malas y todo el daño que me hiciste, no te puedo decir que te deseo lo mejor del mundo. Hoy de nuevo me acuerdo de ti, me visita la culpa tu rostro y la vieja pregunta que por qué después de tanto me duele más que nunca, cuando pienso en ti y aquellas veces que me hacías sentir, como si viajara el mundo contigo Y aunque me duele en el corazón, y me ahoga en un mar de temor Trataré de vencer el temor Solo te diré una cosa, te deseo el mal amor Solo te diré una cosa, te deseo el mal amor Solo te diré una cosa, te deseo el mal amor Ha sido muy mala conmigo El mal amor Te deseo lo mismo que me has hecho, lo mismo que me has causado Con tu príncipe Esto es insomnio Lenox Ya me lo tengo en este mar de dolor Donde no existe amor Donde reina la desilusión Y ahora me estoy muy mal, deseo que estés igual Para que así no comprendas el daño que has causado Amor, no como no te me ha matado mis sentimientos Estoy agobiado, lleno de lamentos Pasando en lo nuestro, que ya está muerto Y gracias a ti, ya no creo en el amor Yo soy la víctima en esta ocasión No recuerdo haber sido mal amor Esto es extraño, ya no lo aguanto No puedo navegar en este mar de dolor Un recuerdo que me llega, muy dentro de mi corazón navega Es como si prendo el motor, pero el avión nunca despega Es como si voy en un tren sin dirección y sin las vías Esperando un ching de agua en corazones de sequía Me conoces y sabes que era loco con mirarte Pero olvidarte es como yo en pa' Cali Irmo mundo aparte Un mundo donde nadie sepa las angustias que yo siento Te deseo lo mejor sabiendo que en verdad te miento Ojalá y te pasen todas las cosas que a mí me pasaron Problemas, depresiones, quizás ya se te olvidaron Donde quiera que estés, quiero que entiendas y que sepas Que ya he cerrado mi corazón pa' que más nunca quepa Jamás volveré a pensarte decidido Olvidarte ya, borrarte ya Todos los sacrificios que nunca supiste valorizar Que mal te va Cuando no encuentres a alguien que te sepa amar Es que me vas a recordar pero lo siento porque será muy tarde ya Cuando no encuentres a alguien que te sepa amar Ay es que me vas a recordar pero lo siento porque será muy tarde ya Ojalá y que te enamores de los besos, te enamores de las flores De un poeta que depende un mundo de cien mil colores nunca selle Un amor perfecto vivan como reyes Pa' después yo ver como a los dos la nave se le estrella en lo profundo Yo mientras más te odio más me hundo porque sé que por tu culpa yo ando solo En este mundo voy perdido Me han dicho mil rumores al oído Mil enfanques que tú te has tirado y ahora sé sentido Lo que hiciste Yo triste me sentío como mierda Un cero a la izquierda y es garantizado que yo te pierda Pero dicen que el amor no mezcla con el vino Mi mai me dice jose más alanta y más vecino vive gente Un amor pa' cada cual es diferente A veces nunca llega pero por lo menos casi siempre cuando te enamores Tu debes siempre recordar Que cada cuento tiene su principio y su final El príncipe